Buen día, mi gente. Empiezo una serie, no sé si la termine, pero sí, seguramente grabaré unas de estas 33 cartas del libro del patriarca de Venecia, Albino Luciani, titulado Ilustrísimos Señores, de la editorial de Biblioteca de Autores Cristianos, de la BAC. Son 40 cartas originalmente las que trae el libro, pero yo he hecho una selección de 33 cartas porque él duró en el trono de Pedro 33 días. Entonces, como un homenaje a esos 33 días, pues entre esa quede las 40 cartas, 33, que él escribe a personajes, algunos ficticios, otros reales, históricos, más o menos en los años 70. Están editadas. Algunas están completas, otras están editadas. Por lo tanto, si quieren las originales, pues hay que ir a buscarlas al origen. La primera que voy a grabar en este video es una carta que él escribe. Esta es la primera del libro. A partir de la 11, me parece, ya no están en un orden como él las escribió en el libro original. A Charles Dickens, es esta primera carta titulada Estamos en las últimas. Dice, querido Dickens, soy un obispo que se ha impuesto la extraña tarea de escribir todos los meses para el mensajero de San Antonio una carta a algún ilustre personaje. A poco tiempo de la Navidad no sabía realmente a quién elegir, cuando he aquí que encuentro en un periódico el anuncio de tus cinco famosos libros navideños. Enseguida me dije, los leí de muchacho me gustaron infinitamente porque estaban transidos de un gran sentido de amor a los pobres y de regeneración social, con calor de fantasía y de humanidad. Le voy a escribir a él. Y aquí me tienes dispuesto a distraer tu atención. Acabo de recordar tu amor a los pobres. Lo has sentido y expresado maravillosamente porque de niño viviste entre los pobres. A los diez años, con papá en la cárcel por deudas y para ayudar a mamá y a los hermanos, fuiste a trabajar a una fábrica de barnices. De la mañana a la noche, tus manecitas embalaban cajas de betún bajo la mirada de un patrón que no conocía la piedad. Por la noche tenías que dormir en un desván. El domingo, para acompañar a papá, lo pasabas con toda la familia en la cárcel, en la que tus ojos infantiles se abrían asombrados, conmovidos y atentísimos sobre decenas y decenas de casos que movían a compasión. Son los oprimidos. Para ellos reservas toda tu simpatía. Enfrente están los opresores, que tú estigmatizas con pluma manejada por el genio de la cólera y de la ironía, capaz de esculpir casi en bronce figuras de máscara. Habéis descrito al usurero Scrooge, preocupado solo por el dinero y los negocios. Pero cuando habla de negocios al espectro de su espíritu gemelo, el difunto socio usurero Marley, éste se lamenta dolorosamente. Los negocios. Tener compasión tendría que haber sido mi negocio, caridad, clemencia y benevolencia. Todo esto te diría que haber sido mi negocio tendría seguramente eso. ¿Por qué he andado entre la muchedumbre de mis semejantes con los ojos clavados en tierra, sin levantarlos nunca hacia aquella estrella bendita que condujo a los magos a una choza? ¿No había otras casas pobres hacia las cuales su luz habría podido guiarme? Desde que escribiste estas palabras, 1843, han pasado más de 130 años. Estarás impaciente por saber cómo se ha puesto remedio a las situaciones de miseria e injusticia que tú denunciaste. Y ahora hay, en tu tiempo, las injusticias sociales iban en una sola dirección. Los obreros señalaban con el dedo a sus patrones. Hoy es incontable la gente que apunta con el dedo, los trabajadores del campo que se quejan de estar mucho peor que los trabajadores de la industria. Aquí en Italia, el sur contra el norte, en África, en Asia, en América Latina, las naciones del tercer mundo, contra las naciones del bienestar. Pero incluso en estas últimas naciones hay infinidad de miserias y de inseguridad. Muchos trabajadores se encuentran en paro o inseguros de su puesto. No en todas partes están suficientemente protegidos contra los accidentes. Con frecuencia se sienten tratados sólo como instrumentos de producción y no como protagonistas. Por si fuera poco, la carrera frenética hacia el bienestar, el uso exagerado e insensato de cosas innecesarias, han comprometido los bienes indispensables, el aire y el agua pura, el silencio, la paz interior, el reposo. Ante este cúmulo de problemas, de preocupaciones y tensiones, todavía son válidos, ampliados y adaptados los principios que tú fomentaste, querido Díken, aunque un tanto sentimentalmente. Amor al pobre, y no tanto al pobre individual, cuanto a los pobres, que rechazados como individuos y como pueblos, se han sentido clase y se han solidarizado entre sí. A ellos, sin vacilación, bajo el ejemplo de Cristo, se ofrece la preferencia sincera y abierta de los cristianos. Solidaridad. Somos una sola barca llena de gentes muy cercanas en el espacio y en las costumbres, pero en un mar muy revuelto. Si no queremos terminar en graves desastres, la regla es esta. Todos para uno y uno para todos. Insistir en lo que une y dejar de lado lo que separa. Confianza en Dios. Por boca de tu Marley, deseabas que la estrella de los magos iluminase las casas pobres. Hoy, el mundo entero es una pobre casa y tiene tanta necesidad de Dios. Febrero de 1974. Para el siguiente video, la carta a Mark Twin. Se titula Tres Juanes en un solo Juan.